Todos los ingredientes y estoy tratando de verlo, ¿cuál es el secreto? ¿De forma aparte de un ingrediente o algo que...? Ah, no, tiene un proceso. Por eso es esa mezcla, es esa mezcla, eh. Claro, ya le dimos todos los sazonadores al pescado, ahora estoy agregando el limón, que es un limón norteño, ¿no? ¿Cuántos limones hay ahí? Acá debe haber unos 20 limones, un poco más también parece el costado, ¿no? Ya, 20 limones. Entonces, tenemos unos limones, pues, como que se conoce, súper extra, son grandes, jugosos. Siempre los limones tienes que hacerlo al instante, ¿no? Porque después se siente ese amargor. Sí, porque se oxida. Ahora, tengo un secreto, para que quise ese amargor y esa sí es extra el limón, le ponemos apio. O sea, una rama de apio para que absorba esta amargura y esa sí es extra que a veces tienen los limones. ¿Cómo? ¿Lo has servido antes los limones? ¿Qué has hecho? Esprimo, supongo, preparo... No, pero los limones así, de frente, de... o sea, crudos los limones. Entonces, claro, los exprimo, tengo el jugo con una rama de apio. Ah, ya. Ahora sí. Nos acompaña Víctor Bazán, gerente general de María Pastor, quien está preparando este ceviche. Ahora, para aromatizar un poco de culantro. Para el ceviche. Ya. Tienes que ir hablando, Víctor, porque la gente, cuando se está escuchando, dirá, ¿y qué están haciendo? Bueno, ahorita estoy mezclando el limón con ya el pescado y todos los ingredientes. Le acabo de agregar un poco de culantro para aromatizar el ceviche y está casi listo, ¿no? Ahora, para bajar un poco la acidez, le agrego un poco de chilcano, que lo tengo listo. Ya. Algunos utilizan perejil, ¿cierto? ¿En lugar del culantro o de culantro? ¿Perejil se puede usar en lugar del culantro? Sí, un poco también. En algunas partes se usa perejil también, ¿no? Sí. Pero poco. Ya. Ya. Un poco de chilcano. ¿Parejujito? Sí, este es un chilcano especial que tiene todos los... Ah, ya. Está pasada. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto, ¿ah? Ah, claro, tiene cebolla, los huesos del pescado, los espinazos, como es de los pescados. Es como un caldo, así como tú haces, de otros guisos, de esas caldo de gallina, para lo que es pollo, de caldo de pollo, de caldo de carne, igualito, es el chilcano para el pescado, ¿no? Por ausencia del pescado. Ya. Porque uno a veces hace su ceviche, le echas el limón y queda seco, no hay juguito. Sí. Entonces, el chilcano es un huevo y es una buena ayuda, ¿no? Sí, claro. Ahí te queda ya. Que es jumboso y ya está. Levanta muerto. Bueno, el ceviche ya está casi listo. Ya está casi listo el ceviche. Falta servir nada más. Listo para... Sí, ya. Para delustar. Ya huele. Ya huele a ceviche. Ya huele a ceviche. ¿Y cómo esto? Esos no, sal. Un poco de sal. Yo. Y acá traigo un poco de esencia de pescado para darle textura al jugo del ceviche. Ah, ese es el secreto. No, entonces, a la hora de... La esencia del pescado. Uno puede ver la textura y un poco más espeso, porque si no parece pues un chicano el jugo. Claro. ¿Qué es lo que le has echado, dijiste? Ese es este... Esencia de pescado. Esencia de pescado. Esencia de pescado. Un concentrado, pescado, palicuado. Ya. Con unos recutecus ahí. Un recutecus. El secreto de María Pastore. El secreto de María Pastore. Exactamente. ¿Eres casado? Casado con un hijo hermoso de dos años. Ah. ¿Tu mujer cocina? Sí. Ah, bien por ustedes. Sí, sí. ¿Tú cocinas algo? Yo cocino más o menos. Más o menos. No soy un experto en la cocina. Mi esposo siempre es el que se queja, ¿no? Ah, sí. Pero bueno, ya aprenderé. Ya me enseñarás a cocinar en todo caso. Sí, cuando quieras. Sí. A domicilio, pues. Uy, allá hay. Ya ve yitado. Un compromiso. ¿Y ustedes solamente hacen el ceviche de acá de Lima o, por ejemplo, un ceviche figurano? Bueno, si es que hay... Porque me imagino que hay mucho figurano acá en Lima que va a María Pastore. Sí, pero hacemos el ceviche de Lima, así es como digo. Si el cliente quiere un ceviche directo, clásico, lo preparamos. Ah, lo preparan. Ah, ya. Preparamos cualquier plato que el cliente desea. Qué bueno, qué bueno. Varios chefs que son muy preparados para ese tipo de situaciones. ¿Cuántos clientes trabajan con ustedes? En total, en los dos restaurantes, más de 30 personas. 30 personas. Entre cocineros, mozos, ayudantes, área administrativa. El plato fuerte de María Pastore, ¿cuál es? El ceviche. El ceviche. El ceviche a lo María, que es especial, con conchas negras y camarones. ¡Guau! Sí. Son platos para que sepa. Bueno, el ceviche está listo. Los platos para que sepa. A ver. ¿Cuánto te ha demorado? ¿Coh, seis minutos, creo, no más? Sí. Qué maravilloso, qué rápido, ¿no? Sí. Bueno, agregamos el chocolate. Listo, para que lo degusten y den su veredicto final. Ajá. Lo presento, ¿no es donde está la cámara? Ahí está la cámara. A ver. Solamente ahí está. A ver, a ver, a ver, a ver. Mira, que lo vean. ¿A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pronto va a ver, dice la manera de oler también lo que se ve. Pronto. ¿O no? No, qué rico, de verdad. Ceviche. Cuidado con el pudito. Y bueno, ceviche es un plato bandera, pues, ¿no? Sí, sin duda. Uno no es peruano si no come ceviche, prácticamente. Y mira que no necesariamente tiene que hacer calor para comer un cevichito, ¿no? No, por supuesto que no. Y ahora, dime, ¿piden ceviche en la noche? ¿Están pidiendo? No, es muy poco, pero es un paradigma que creo que poco a poco se tiene que cambiar, porque los extranjeros que llegan a los hoteles cinco estrellas te piden ceviche en noche. Es como comer un sushi, ¿no? Es pescado prácticamente crudo, pues, ¿no? No sé por qué, no, 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 es por cuestión de costumbre.